Gracias presidente, acompañaremos este proyecto cuando uno hace una revisión de los porcentajes alcanzados por los últimos ganadores a la alcaldía de Bogotá, uno encuentra que no superan el 33% de la votación respectiva y eso convocaría no solamente a seguir rodeando a un alcalde de mayor legitimidad, de mayor conocimiento de parte de los ciudadanos sobre su gestión, sino también, y ya lo decía el senador Efraín Cepeda de Bogotá, maneja un presupuesto que puede estar rondando los 23 billones de pesos al año, con unas horas de infraestructura gigantescas, con unos proyectos de inversión que requieren indudablemente el mayor consenso político. Si bien es cierto, este proyecto podría limitar expresiones nuevas, el afloramiento de nuevas expresiones políticas. Nosotros presentamos una proposición que bajó del 50 al 40% del resultado que debe tener el candidato respectivo para poder ser elegido formalmente. Yo creo que eso permitiría que se genere un consenso y permitamos que llegue una decisión mayoritaria, bien sea en la primera vuelta o en la segunda vuelta, pero indiscutiblemente el nivel de legitimidad se debe garantizar. Cuando uno observa los resultados electorales, más del 40% de la votación, o más bien el 40% de las personas no salen a Bogotá, no conocen inclusive posteriormente a su alcalde local y sí se requiere, presidente, dotar a la ciudad y su instrumento. Obviamente este instrumento tiene que ir acompañado de una reforma al estatuto orgánico de la ciudad, modificar las localidades, dotar al consejo de algunas funciones que hoy no tiene, revisar el tema del control fiscal y a su vez lo que significan las personerías. Pero indiscutiblemente Bogotá requiere una mayor garantía en su régimen político, un alcalde con mayor legitimidad, un consejo con funciones un poco más específicas, y a su vez poderle garantizar a las localidades gobernabilidad. Entonces, presidente, vamos a acompañar esta segunda vuelta en la medida en que fue acogida una proposición nuestra que baja del 50% al 40%.